Yo ya no sé lo que es vivir sin tus labios, sin tus besos Nunca aprendí lo que es sentir sin el lazo de tu cuerpo Ciega e inocente de ti, ante el corazón a tu puerta Pero te descubrí que el engaño contabas de mí Y ahora tú vienes a mí cuando yo ya no quiero nada, nada de ti Y ahora me quieres a mí cuando yo ya no tengo nada, nada para ti Es muy tarde para revivir el amor si no espero nada, nada de ti No me insistas ya lo decidí, nada, nada Nada de ti Confiada me entregué yo a ti, desgraciada de deseo Y sin saberlo yo caí en la trampa de tus devaneos Y con ti paz yo corrí dejando a la luz tus secretos No me fío de ti, vete ya, solo sabes mentir Y ahora tú vienes a mí cuando yo ya no quiero nada, nada de ti Y ahora me quieres a mí cuando yo ya no tengo nada, nada para ti Es muy tarde para revivir el amor si no espero nada, nada de ti No me insistas ya lo decidí, nada, nada Nada de ti No seré quien te llora, no quiero nada de ti Es muy tarde para revivir el amor si no espero nada, nada de ti No me insistas ya lo decidí, nada, nada Nada de ti Nada de ti Nada de ti Cuando yo ya no quiero nada, nada de ti Nada de ti Nada de ti Nada de ti Nada, nada Nada de ti Nada de ti Cuando yo ya no quiero nada, nada de ti Y ahora me quieres a mí cuando yo ya no tengo nada, nada para ti Y ahora tú vienes a mí cuando yo ya no quiero nada, nada de ti Y ahora me quieres a mí cuando yo ya no tengo nada, nada para ti Gracias.